y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Una forma de garantizar el ejercicio de los derechos a favor de las niñas y niños es a través de acciones legislativas, dentro de las que se encuentra la emisión de normas secundarias tales como la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes y la Ley de los Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Esos ordenamientos jurídicos que titulan que el interés superior del menor deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre cuestiones debatidas que los involucren y que cuando se presenten diferentes interpretaciones se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio de virtud. Es sabido que los adultos, ya sean padres o familias, tutores o cualquier persona que tenga cargo a menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el hecho o adultos que no pueden valerse por sí mismos los ponen en peligro al dejarlos dentro de los vehículos estacionados en la vía pública o en estacionamientos de establecimientos comerciales o cualquier otro que tiene acceso al público general sin supervisión a la zona.